hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal en esta ocasión vamos a hablar de cinco eventos que están en el servidor avanzado y otros que están próximos a salir y bueno chicos vamos a comenzar primero hablando de lo que sería el evento de transforme van a volver todas lo que serían las skins la fecha estimada estaría el 21 de marzo si no es el 21 de marzo pues créanme que ya está muy cerca de esa fecha bueno este sería un evento muy parecido a lo que sería el evento de bingo co donde nos va a costar lo que sería un tiro 225 diamantes y lógicamente vamos a tener un 50% de descuento diariamente y 10 tiros nos va a costar 2250 diamantes pero vamos a tener un 50% la primera vez que lancemos los 10 tiros les recuerdo que en el tiro número 10 vamos a tener garantizada lo que sería la skin de roger la del lado cyborg pero en el caso de que ya tengan este skin como es mi caso no estaría garantizando lo que sería una skin épica este evento es muy sencillo cada 10 tiros se nos va a activar lo que sería el bingo que estaría en este apartado de acá y se va a marcar lo que sería una casilla de esta cuando logremos acumular tres casillas en línea ya sea horizontal vertical o inclinada como sea pero simplemente tenemos que marcar las tres casillas se nos va a desbloquear lo que sería una de estas skin algo que me gusta muchísimo de este evento es que si vemos aquí en el pozo de premio vamos a tener varias skin que nos pueden salir en lo que sería cuando vayamos realizando algunos tiros por ejemplo en estos eventos así como el de yuyuzo kaizen no tendríamos ninguna skin así en el pozo de premio y a mí sinceramente como yo no voy a sacar las skins como que no me llama ni la atención lanzar los tiros gratis en cambio con esto así tienen un tiro gratis no tengas para recargar te puede salir la posibilidad de que te toque una skin elite o incluso está mejor y eso la verdad que si llama bastante la atención como para lanzar algunos tiros luego tendríamos este evento que está de prueba en lo que sería el servidor avanzado que sería la de las skins de superhéroes aún no tenemos lo que sería una fecha de salida pero algo que sí llama muchísimo la atención es que por primera vez van a salir todas las skins juntas y ustedes van a poder seleccionar la que más deseen mayormente estas skins vienen en un evento de ruleta de forma individual y aquí vamos a tener las toditas juntas y tú vas a poder escoger la que más desees un tiro nos va a costar 50 diamantes y vamos a tener un 50% de descuento y 10 tiros nos va a costar 450 diamantes aquí lo que tendríamos que hacer es acumular lo que serían estos fragmentos que luego vamos a poder intercambiar por la skin que nosotros queramos el costo para intercambiar lo que serían estas esquinas estaría de 1700 fragmentos o monedas como ustedes los quieran llamar aquí lo que les venía diciendo es que aquí no vamos a tener como que otras esquinas y por eso que por ejemplo yo que no intento sacarme lo que serían estas esquinas no me llama muchísimo la atención pero para aquellos que quieran sacarse las esquinas me imagino que podrían obtener puntos más rápido y así comprarla de una vez le podría salir incluso hasta más barato luego tendríamos imágenes de este otro evento que estar próximamente a salir que sería el evento de caja sorpresa sinceramente chicos no les recomiendo mucho que se gasten los diamantes en este evento ya que como que involucra mucho lo que sería la parte de la suerte para este evento yo les recomiendo mucho que vayan al apartado de las indicaciones y vean las posibilidades que tienen de sacar las skins épicas especiales y esa porque si no más recuerdo las posibilidades de sacar una skin épica en el cofre más caro viene siendo de 20% entonces las posibilidades la verdad que son bastante bajas entonces traten ustedes de verificar eso y ver si les conviene el evento y si se quieren arriesgar y lanzar algunos tiros probando lo que sería su suerte algo bueno que trae este evento es que siempre trae un evento donde vamos a poder cumplir algunas tareas y vamos a poder obtener algunos puntos que vamos a poder intercambiar por lo que serían unos tickets para lanzar algunos tiros graves anteriormente cuando comenzó este evento te garantizaba una skin épica en el primer tiro pero ya han cambiado muchísimo este evento y ya es muy difícil de que te salga una skin épica tendrías que tener muchísima suerte y para los que se preguntarán por la fecha aún no tendríamos una fecha estimada obviamente apenas vaya saliendo lo que sería la información de la fecha yo sólo voy a estar trayendo luego tendríamos el evento al estar este que nos trae lo que serían los diamantes de promo y también algunas nuevas skins ahí se las estará dejando en pantalla nos traen lo que sería la skin de rafaela a navi eudora y milla donde vamos a tener la posibilidad de obtener lo que sería la skin de rafaela totalmente gratis simplemente nos vamos acá y vamos a tener esta especie de sorteo donde vamos a tener que lanzar algunos tiros con el objetivo de ir subiendo lo lo que sería de rango como pueden ver ahí estamos en el rango de y nos dice que para subir al siguiente rango necesitamos 200 puntos aquí estarían lo que serían las misiones iniciar sesión completar una partida clásica entre otras cosas también tendríamos para pedir ayuda y ayudar a nuestros amigos como pueden ver ahí en pantalla vamos a tener un montón de tareas que vamos a poder cumplir así que no hay excusa para que no saquen lo que sería esta skin totalmente gratis una vez vayamos subiendo lo que estaría de rango se nos van a desbloquear lo que serían estas recompensas que tenemos aquí a los lados y como pueden ver necesitamos llegar al rango a para desbloquear lo que sería la skin de momento simplemente sale la skin especial de tigreal pero me imagino que en un futuro van a cambiarlo por la skin de rafael luego si nos vamos por la parte de atrás en este mismo evento vamos a tener este otro apartado de acá donde nos va a mandar a este evento donde vamos a poder obtener algunos diamantes de promo de forma gratuita para aquellos que no están enterados les recuerdo que han actualizado lo que sería la imagen de los diamantes de promo ya no hay más diamantes amarillos sino que se va a ver así yo pienso que se ve bastante bonito tiene una forma de diamantes pero un poquito más extraña así como de estrella o algo así el punto es que diariamente vamos a tener que cumplir algunas tareas para reclamar lo que serían los diamantes y como pueden ver tenemos iniciar sesión todos los días y también completar dos partidas clásicas coliseo o clasificatoria y además eso también tendríamos este que está aquí abajo que nos dice que podemos recargar o simplemente formar equipo con un amigo en lo que sería una partida sinceramente no sé cuántas veces se van a actualizar lo que serían estas tareas o durante cuántos días va a estar lo que sería este evento de acá pero si podemos reclamar 60 diamantes de promo diario y digamos que este evento dura lo que sería 10 días y cada día se va a ir actualizando y vamos a poder obtener 60 diamantes más podríamos obtener una cantidad de 600 diamantes de promo que no estaría nada mal si le damos nuevamente hacia atrás estaríamos en el evento al estar y tendríamos este otro apartado donde podemos ver lo que sería la skin de eudora y si le damos ahí nos manda directamente a lo que sería la tienda yo creo que la tanto la skin de milla como la skin de eudora van a ser agregado en la tienda por un valor de no sé puede ser de 900 diamantes aún no lo confirmo y ojito con eso porque no lo estoy confirmando sino que yo creo que ese va a ser el aproximado y le damos nuevamente hacia atrás nos quedaría este último evento que sería el de milla y aquí vamos a poder lanzar otros tiros más pero algo que me llamó muchísimo la atención es que nos dice que podemos utilizar los diamantes de promo al estar solo en el primer tiro la verdad que está bastante bien y además de eso también nos dice que en el tiro número 10 nos garantiza lo que sería una skin especial o mejor de igual manera que en el otro evento vamos a tener un 50 por ciento de descuento diariamente en el tiro por uno y en el primer tiro por 10 también vamos a tener un 50 por ciento de descuento que nos va a costar 500 diamantes que sinceramente viendo que nos va a garantizar una skin especial o mejor yo lo veo bastante bien al igual que con los 10 tiros vamos a tener la posibilidad de obtener otra skin de estas que están aquí en el pozo de premio entonces la verdad que estaría bastante recomendable lanzar lo que serían esos 10 tiros además de eso los puntos que vayamos acumulando lo vamos a poder intercambiar por algunas esquinas vamos a poder tanto clamar las esquinas como regalársela a lo que sería un amigo y además de esto también vamos a tener este cofre de acá que como vayamos lanzando algunos tiros se nos vaya acumulando algunos puntos y al final este cofre lo vamos a poder abrir para reclamar una de estas esquinas que está dentro de ella obviamente entre mejor sea el cofre mejor va a ser lo que sería la recompensa de verdad chicos este evento deja navi súper recomendado si desean gastar diamantes yo se los recomendaría 100% en este evento de acá y bueno chicos esto sería todo en este vídeo espero que te haya gustado que te haya servido lo que sería el resumen de todos los eventos que se vienen próximamente si fue así déjame un enorme like no olvides suscribirte para que me apoyes y siga creciendo esta comunidad y ya sin más nada que decirte yo me despido hasta un próximo vídeo y adiós y